Y bueno muchachos, estamos en un nuevo video de lo que es Fearless Fantasy, les vengo a traer lo que es la guia de lo que es este jefe nuevo que se llama Max Shirtlock en modo fácil, difícil lo que es infierno. Vamos a decir nada más que decir, vamos a lo que es la primera fase de lo que es este jefe, la primera dificultad. Miren, les voy a explicar algo, intenté algunas veces, intenté ponerla a ella aquí, a ella aquí, pero me la mataban muy rápido, lo que intenté fue como por decir, me dio la parte de arriba que dice, que dice que interrumpan la última de este enemigo que está aquí, no de esto, de esto no importa, de este, que es muy molestoso y hay que interrumpirla. Y al principio lo ponía ahí aquí, pero no funcionaba, así que la vayas acá. Como atacó, como están aquí, la eliminación, ponganla que se le va a funcionar igualmente, ponganla acá, como está así. Bueno, vamos a la batalla, donde vamos a ver, lo que sí que interrumpirla es ese último que pienso, que es poco molestoso, hay que congelarlo, por eso decirlo con el líquido. La llame, la congelamos, a ver cómo hace por cuenta, nos dio el visto, a ver, la verdad. Cualquier madre que, ese mañana va a seguir atacando, lo que hicimos en esta es esa, que pega lo que es el, esa conmulti que creo que tiene unas cartas, un poco fastidiosa, pero lo que pasa es que pone como quemadura, como que de poquito a poquito, después que le pega esa carta, como que le quita un poco de vida, después del bot. Y bueno, chachos, ahí está lo que es, tres estrellas, la primera etapa, no se para cuenta, en modo fácil, ahora vamos con lo que es el modo difícil, y por eso sí, modo difícil, vamos con la segunda, vamos a ver cómo va, vamos a esperar un poco, vamos a esperar un poco, a ver qué tal. Si mal no recuerdo, yo creo que allá me va acá arriba, y acá abajo va, 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 va a esta man, creo. ¿Qué dice? A ver, interrumpe el error de la, no, no, si es así, creo que está más acá arriba, y ahí me va abajo, creo. Igualmente voy a ver la alineación, porque dice que tiene que interrumpir el, el, el estilo de Unlash Ultimey, es un ratito, pero. Ah, no, 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 es el último y no está más acá arriba, creo, déjame un ratito. No, no tengo esa portada de buena. Dejámoslo ahí, por un momento muchachos, voy a poner el reto de pausa para poder ver eso de ahí. Ahí, no me funciona. No, no, no. Bueno, aquí está la alineación, aquí le tengo una captura para ver cómo va eso y si va a funcionar, bueno, vamos a ver qué tal, a ver cómo va. Vamos al video, vamos al, empieza el juego, y ya está, vamos acá. Ahora si, dale. Ahora vamos a funcionar eso. creo que el cual tiene que proteger el de su pata de pasta de gente que pasa creo que nos íbamos con el siguiente así está muy bien tal cual como era en el principio, que le pongan una captura muy desecho a la tal cual, y pongan así la violencia, tal cual ya aquí a veces ya está muerto por ahí yo creo que soy una pasta de dientes que está arriba, pero tengo una pasta creo que es una pasta voy a estar al siguiente modo difícil, como se lo por cuenta, tres estrellas, modo difícil y ya lo vamos al último modo, que es el modo tormenta vamos a ver que sale, vamos a ver si mal no recuerdo, creo que aquí va Erickxia creo que acá atrás va ella, creo que acá atrás va él ya, creo que va así, creo que esta mamba va aquí abajo y ella va acá arriba ya, ahí está la emisión completa, ahora sí vamos a ver que tal, vamos a ver, esperemos a ver que tal hay que te rompió el último último en la semana, que están no importa no a qué tal, a ver qué pasa ahí está acá a la mola y creo que lo interrumpió el oje, si ya está muy bien, estamos bien, estamos bien lo que es un poco fastidioso es el ataque ese, estos están aquí un poco fastidiosos creo que faltan como tres, creo que faltan, no se se aguantan un personaje creo que no aguantan creo, dejen ver igualmente creo que se puede curar creo que se pueden curar, creo 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 que sí 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 ya se curaron y bueno muchachos ahí está lo que es en tres estrellas espero que les haya gustado el vídeo de esta guía nada muchachos, no necesita más que decir, lo único que les digo es compartan, suscriban le den a la campanita y le denla en los vídeos, si les gustó esta guía nada más que decir muchachos, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima, bye bye, adiós